Al menos siete personas, integrantes de la banda autodenominada Los Richard, fueron detenidos por su presunta participación en el homicidio del comandante y de un elemento de la Policía Municipal de los Reyes de Juárez, José Diego N. y Fabián N., respectivamente, la mañana del domingo 10 de febrero, cuando ambos transitaban a pie por la avenida Zaragoza del municipio. Esta banda dedicada al robo de hidrocarburo y robo a transporte de carga, extraían hidrocarburo de los ductos de Pemex que pasan por los municipios de San Martín Texmelucán y Rafael Lara Grajales, para comercializarlo en Tepica y Wix Colotla a un precio de 360 pesos la garrafa de 20 litros. De acuerdo con un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública en conjunto con la Fiscalía General del Estado y el Ejército Mexicano, reforzaron las tareas operativas y llevaron a cabo labores para ubicar a los probables responsables. Estas acciones permitieron dar seguimiento a varios sujetos de los cuales ya se contaba con información sobre, identidad, forma de operar, así como inmuebles y vehículos que utilizaban. Minutos después de los homicidios referidos, se logró la detención de, Gabriel Adán N., de 34 años, Crescencio N., de 56 años, Grandón N., de 22 años, Aisy N., de 18 años, Flavio N., de 26 años, Joel N., de 28 años, y José Luis N., de 30 años, todos originarios y vecinos de los Reyes de Juárez. Asimismo, fueron aseguradas las siguientes unidades. Placas de Puebla, motocicleta Ducati, motocicleta itálica 252 motocicletas marca KTM. También fueron aseguradas dos pistolas calibre 5.7 y dos cargadores, así como un arma larga tipo AR-15 y un fusil calibre 7 milímetros. En cuanto al robo de combustible, se sabe que extraían hidrocarburo de los ductos de Pemex que pasan por los municipios de San Martín Texmelucán y Rafael Lara Grajales, posteriormente, se retiraban del lugar a bordo de aproximadamente 15 camionetas. Respecto al robo a transportistas, se determinó que los integrantes de la banda se dirigían a las carreteras Federal Puebla-Tewacán y Federal Puebla-Ciudad-Serdán a bordo de motocicletas y camionetas para interceptar a unidades que transportaban mercancía. Cabe señalar que si los choferes se resistían al asalto, eran privados de la vida. Los detenidos, las unidades y los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación conforme a derecho. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Fiscalía General del Estado y el Ejército Mexicano, refrendan el compromiso con la ciudadanía, implementando operativos que permitan la paz social y el combate frontal a la delincuencia.